Causas de la Guerra Federal en Venezuela, una historia de lucha entre conservadores y liberales. Bienvenidos a todos a este video sobre las causas de la Guerra Federal en Venezuela. En este episodio vamos a explorar la historia detrás de uno de los conflictos más sangrientos de la historia de Venezuela que enfrentó a conservadores y liberales en el siglo XIX. Conoceremos cómo los ideales de libertad e igualdad chocaron con las oligarquías que buscaban mantener el poder establecido después de la Guerra de Independencia. La Guerra Federal, también conocida como la Guerra Larga o la Guerra de los Cinco Años, tuvo lugar entre 1859 y 1863 y fue el enfrentamiento militar más costoso para Venezuela después de su independencia. La guerra fue desencadenada por la desintegración del orden estatal después de la caída del presidente José Tadeo Monagas durante la Revolución de Marzo de 1858, durante la cual la cooperación de conservadores y liberales solo superó brevemente su disgusto mutuo. Los conservadores, una oligarquía surgida de la Guerra de la Independencia, se opusieron a los cambios en el orden social que se había establecido desde la colonia y que era inquebrantable en Venezuela después de la Guerra de la Independencia, incluido el sistema electoral. Por otro lado, los liberales proclamaron los ideales de libertad e igualdad. Pero esta no fue la única causa de la Guerra Federal. El país también estaba cayendo en un déficit a medida que disminuían los ingresos por productos de exportación debido a que estos productos habían bajado de precio. En 1858, el presidente José Tadeo Monagas fue destituido de su cargo y el movimiento de insurrección fue seguido por gran parte de los campesinos, obreros y peones, a quienes se les había prometido el alivio de la deuda. Sin embargo, en la constitución del nuevo gobierno, prevalecieron los elementos conservadores y la situación de las clases campesinas no mejoró. En junio, el nuevo presidente, Julián Castro, ordenó la expulsión de Ezequiel Zamora y otros líderes liberales de Venezuela, mientras bandas armadas de campesinos apresaban varias regiones del país. Algunos autores consideran estos movimientos de levantamiento como el verdadero comienzo de la Guerra Federal, por eso también la llaman Guerra de los Cinco Años. La guerra fue larga y brutal, con una pérdida aproximada de 300 mil vidas humanas en una nación con menos de 40 años de independencia. La economía agropecuaria del país fue devastada debido a que la mayoría de los enfrentamientos tuvieron lugar en los llanos, el centro de la ganadería venezolana. Los saqueos, las invasiones de haciendas y las expropiaciones de establecimientos agrarios introdujeron cambios en la propiedad territorial y el país experimentó alteraciones demográficas por la pérdida de vidas y los desplazamientos llaneros hacia la... Los conservadores, por otro lado, defendían la necesidad de mantener las estructuras sociales y políticas establecidas en la época colonial, con el fin de proteger los intereses de la oligarquía criolla que había surgido durante la Guerra de la Independencia. Esto incluía la resistencia a los cambios en el sistema electoral y la negativa a conceder derechos políticos a los sectores populares. La polarización política aumentó aún más después de la caída del presidente José Tadeo Monagas durante la Revolución de marzo de 1858. Durante este periodo, la cooperación entre conservadores y liberales fue efímera y solo sirvió para ocultar su mutuo disgusto. En agosto de 1858, se descubrió una conspiración antigubernamental liberal que fue interpretada como una señal de que los caudillos rivales estaban forjando alianzas para la confrontación militar anticipada. Este episodio, conocido como la Galipanada, generó una mayor polarización política y preparó el terreno para el inicio de la Guerra Federal. El descontento popular también fue un factor determinante en el estallido de la Guerra Federal. En la constitución del nuevo gobierno, prevalecieron los elementos conservadores, lo que empeoró la situación de las clases campesinas. En junio de 1859, el nuevo presidente, Julián Castro, ordenó la expulsión de Ezequiel Zamora y otros líderes liberales de Venezuela. Esto provocó que bandas armadas de campesinos tomaran varias regiones del país en un levantamiento contra el gobierno central. Para muchos autores, estos movimientos son considerados como el verdadero comienzo de la Guerra Federal, razón por la cual también se le conoce como Guerra de los Cinco Años. La Guerra Federal fue el conflicto militar más costoso y mortífero en la historia de Venezuela después de la independencia. Murieron aproximadamente 300 000 personas en una nación con menos de 40 años de existencia independiente. Además, la guerra tuvo graves consecuencias económicas, políticas y sociales que afectaron al país durante décadas. En conclusión, la Guerra Federal fue un conflicto determinante en la historia de Venezuela que dejó una huella profunda en la sociedad y la política del país. Sus causas son diversas y complejas, pero en su raíz subyace la lucha entre dos ideologías políticas antagónicas. Además, la Guerra Federal fue un conflicto que tuvo un impacto significativo en la estructura social y política de Venezuela. La lucha entre los conservadores y los liberales no solo fue un enfrentamiento militar, sino que representó una lucha por el poder y la representación de diferentes sectores de la sociedad. Los conservadores, como oligarquía surgida de la guerra de independencia, se oponían a los cambios en el orden social que se habían establecido desde la colonia y que se mantuvieron inquebrantables en Venezuela después de la independencia. Ellos representaban a los grandes terratenientes, comerciantes y militares de alto rango, y buscaban mantener su influencia y poder en el país. Por otro lado, los liberales proclamaban los ideales de libertad e igualdad, y buscaban una sociedad más justa y democrática, donde el poder estuviera en manos de la mayoría del pueblo. Ellos representaban a las clases medias urbanas, campesinos, obreros y artesanos, y luchaban por una mayor participación en la política y la eliminación de las desigualdades sociales. La Guerra Federal dejó profundas huellas en la sociedad y la economía de Venezuela. La devastación de la actividad agropecuaria en los llanos y el declive del comercio exterior provocaron una grave crisis económica en el país. La guerra destruyó la economía agropecuaria del país, pues se peleó en su mayor parte en los llanos, centro de la ganadería venezolana. Además, la reducción del ejército del gobierno central y la destrucción de poblaciones y viviendas en las zonas de conflicto provocaron una alteración demográfica por la pérdida de vidas y los desplazamientos llaneros hacia la zona andina y el exilio. A pesar de los trágicos efectos de la Guerra Federal, también se produjeron algunos cambios positivos. La entrada en vigor de la Constitución de 1864, en la que se instauraba la Federación, representó un paso importante hacia una sociedad más democrática y descentralizada. Asimismo, con la sociedad liberal surgió el primer gran partido político venezolano, programático y popular. En conclusión, la Guerra Federal fue un conflicto sangriento y costoso que dejó profundas huellas en la sociedad y la economía de Venezuela. Sin embargo, también fue un momento clave en la historia del país, que marcó un antes y un después en la lucha por la democracia, la justicia social y la igualdad. A pesar de las dificultades y los desafíos, Venezuela ha logrado avanzar hacia un futuro mejor, gracias al coraje y la perseverancia de su pueblo. Y con esto, finalizamos nuestro video sobre las causas y consecuencias de la Guerra Federal en Venezuela. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!